¡Bienvenidos a Misión GPS! Unos 50 años que han sido de labores y festejos aquí para que todo funcionara muy bien. Tenemos que agradecer a todas las personas que les ha dado por celebrar estos 50 años de la parroquia, que no van a ser los 51, ¿verdad? Va a ser, pues como siempre, un año que es redondo para la Iglesia por los 50 años. Y durante toda la tarde que hemos estado aquí, hemos estado sacando planos para lo que sería el posible DVD, que vamos a estrenar dentro de muy poquito. Y también nos hemos encontrado, pues fíjense ustedes, con un dato. Lo hemos visto en el arco de la puerta lateral de la Iglesia, una puerta de la entrada que hay y que pone la fecha de 1651. Entonces nos preguntábamos nosotros, ¿sería eso cierto? Ese dato de que la Iglesia fuera del barroco. Evidentemente la Iglesia, esta Iglesia que estáis viendo, es del barroco. Pero no exactamente, pero a ciencia cierta no se sabe si la Iglesia es del barroco, porque según me acaban de comentar, los primeros libros que había de la Iglesia se habían quemado. Pero aún así se ha podido recuperar parte de la historia y ya que les habíamos puesto un comentario sobre la obra de la Iglesia y de San Bartolo, y sobre todo de los arquitectos que también han estado tras ella para estarla reformando y hacerle todos los cambios necesarios que fuesen necesarios. Pero sí, sobre todo, hay que agradecer a todas las personas que durante toda la parroquia, durante toda la historia, se han encargado de decorar la parroquia y de enramar, de hacer todo, para que la Iglesia luzca como nunca en todos los 50 años que lleva de parroquia. Ya saben, el 14 de mayo del 63, tal mes como este, pero hace ya 50 años, que Luis Franco Cascón se decreta la parroquia, es decir, que decreta erigir esta parroquia como símbolo de la fe, o una de las parroquias que también existen. Esta es una de las primeras iglesias de Canarias que existen desde el barroco y después también le siguen por detrás San Andrés Apóstol, la parroquia que es del siglo XIX, según los antecedentes históricos que tenemos, y después también aparecen otras parroquias que evidentemente se han construido en el modo contemporáneo. Y la más moderna de todas no es Sagrado Corazón de Jesús, pero eso sería por su arte. Pero después la más moderna es la de la Cruz del Granel, que el próximo año cumplirá 50 horas, 5 años de parroquia, evidentemente. Es de la parroquia más moderna que existe, la parroquia de la Cruz del Señor del Granel. Y después, Andalucía Mártir, evidentemente todas las parroquias que existen del municipio de Punta Llana están todas rondando el arte del barroco, del barroco adaptado a Canarias. Porque digamos que el barroco aquí, pues todo lo que sería la historia del arte no ha llegado del todo. O sea que es un barroco más bien tardío, vamos a decirlo así. Pero claro, evidentemente todas las iglesias están constituyendo el arte de la iglesia católica, sin ninguna duda. El barroco. Así que sigamos con más cosas. No es un arte gótico, es barroco, ¿vale? Bueno, pues ahora sí que sí tenemos que contarles los detalles de la misa que se va a producir. Y después, como no, vamos a disfrutar de una maravillosa serenata. Es uno de los momentos más emotivos para la parroquia y sobre todo para el barrio de la Galga sin ninguna duda. Porque aquí, en esta zona, previsiblemente, se van a colocar los ariques, porque ellos son los que van a decir adiós a los actos de los 50 años de la parroquia. Dedicándole una espectacular serenata que viviremos aquí en Misión DPS. Y ojalá que nuestra misión sea cumplido. Durante este mes de mayo, como ustedes habrán podido ver en YouTube, se han colgado varios reportajes. Y estos reportajes que estamos haciendo, pues son para ofrecerles cómo van transcurriendo las celebraciones de los 50 años de parroquia. Más cosas que tengo que decirles. Pues que ojalá que este mes de mayo se haya cumplido nuestra misión. Y nuestra misión ha sido informarles desde aquí, desde la Galga, pues de todo lo que está aconteciendo. Porque todo este mes de mayo, la Galga se ha contribuido a celebrar los actos de su fundación como parroquia. Y ya hemos sacado varios planos. La iglesia se va llenando, ya está llena del todo. Tenemos que ir ocupando también sitio nosotros. Y encima son las 8 y 2 minutos. Y es el momento ya de que empiece la misa. Estamos muy a punto. Este es el cartel. Y es el momento ya de disfrutar la misa como Dios manda. Vamos allá. El Señor, que nos ha compregado antes de su altar, celebramos el misterio de la fe, bajo el signo de la amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos vosotros. Y con tu Espíritu. Hoy, hermanos, hoy que celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad y hacemos el cierre de nuestra celebración de los 50 años, tenemos una grata visita de Don Antonio. Una grata visita que nos honra con su presencia y además porque nos muestra el cariño que nos tiene a nosotros como comunidad parroquial. Y hoy es de eso que nos habla la fiesta de la Trinidad, de la comunión, del amor. Y ¿saben cuál es la palabra de esta semana? Amar. Amar. La palabra de esta semana es amar. ¿Y por qué amar? Mira, pude haber escogido amor, pero amor era muy etéreo. Escogí amar ¿por qué? Porque yo estoy obligado a amar. Tú estás obligado a amar. Estamos todos llamados a amar, a ejercerlo, porque es un verbo, a ejercerlo. Y hermanos, porque la Trinidad es comunión, comunión entre las tres personas, y porque se aman y se relacionan entre sí, estamos llamándonos a mirar lo mismo, a ser comunidad parroquial, amándonos unos a otros. Porque quien no ama, no es capaz de perdonar. Y porque Dios nos ama tanto, es por eso que Dios nos perdona. Y si Dios nos perdona, pues estamos llamados también nosotros a perdonar. Mucho cuidado, si hay uno de ustedes que tiene un recono contra otro. Eso quiere decir que no ha amado ni sabe amar, ni se ha dejado amar por Dios. Por eso, pidamosle perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios todo poderoso, y ante vosotros, hermanos, que he dejado mucho de pensamiento, palabra, obra, decisión. por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, reloj a Santa María, siempre. A los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que encerráis por mí, ante Dios, nuestro Señor. Dios todo poderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. estén con vosotros, ni con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, muchas cosas me quedan por deciros, pero no podré encargar con ellas, por ahora mismo. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues lo que hable, no será suyo. Hablará de lo que oye, y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de mí lo que os irá comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso os he dicho que tomará de lo mío, y os lo anunciará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con las palabras del Evangelio, que nos perdone nuestros pecados. Amén. Amén. Confieso que es un motivo de alegría, estar aquí compartiendo, con esta comunidad cristiana, que se reúne, y se ha venido reuniendo, desde hace ya 50 años, en torno a San Juan Antonio, como un referente, y por lo que esto significa, para ustedes, y también para los que, anteriormente a ustedes, pues también, se reunieron, aquí para compartir, la alegría de la fe, para escuchar la palabra del Señor, para participar de la mesa, que el Señor siempre nos ofrece, como es el del pan, de la Eucaristía, alimento para nuestra vida. Digo que es una efeméride, que os ha ido marcando, durante el tiempo, a los 50 años, y todos sabemos, la mayoría de los que aquí estamos, lo que significa, el tener 50 años, le vamos a la plenitud de la vida, ¿no? Hay una madurez, ya tenemos muchas cosas, más o menos, pues ya, trabajadas, es verdad que la vida, continúa, y por delante, siempre en la vida, es un misterio, pero la cabezura, que a los 50 años, pues ya sentimos, como una experiencia, vivía, que seguro, nos ayuda, a mirar el futuro, pues con mucha esperanza. Si esto a nivel humano, sucede, a nivel, de fe, y el lugar que nos reúne, pues ha logrado de nosotros, en formar una familia, como comentaba al principio, pues todo esto, ha sido como una riqueza, una riqueza de entendimiento, de relación, y más en rincones, en zonas como, son las nuestras, y esta en concreto, del norte de la isla, en la zona de Punta Llana, donde, si bien, es verdad, mirándose de las lomas, parece que estamos cerca, sin embargo, cuando tomamos conciencia, nos damos cuenta, de la cantidad de barrancos, que, pues geográficamente, pues, nos da distancia, sin embargo, la comunión en la fe, como nos une a todos, como la esperanza, en el mismo Señor, de verdad, que nos acompaña, y que es alimentada, precisamente, en su casa, en su templo, nos ayuda, de verdad, pues a vivir, esa relación, muy estrecha, no solamente, como amistad, sino como, hoy aquí, se nos indicaba al principio, amando, queriendo, y hoy lo decimos, con más fuerza, porque celebramos, la fiesta, de la Santa María, celebramos que Dios, es una familia, Dios, que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo, es una familia, que se ama, hasta el punto, y de identificarse, totalmente, no es uno, más importante, que el otro, son todos iguales, es verdad, que decimos, que hay como tres personas, un solo Dios verdadero, pero sin embargo, la comunión, que se expresa, por este misterio, de la Santísima Trinidad, pues son como, una misma cosa, Dios me duele, perdónenme, que la gaste en cerrona, pero, ya, el otro día, estábamos pensando, nosotros, restaurar a San José, pero al final, no nos alcanzaron las perras, pero, de todos modos, la comisión de fiesta, de San Bartolo, de 2012, y nos dio otro regalo, y nos dio otro regalo, pues este es el regalo, que nos han hecho, todo el juego completo, del Cadres, de la Caterna, de las Vinajeras, y algo nuevo, una lámpara para el Santísimo, tenemos una lamparita, así medio, medio más para allá, que para acá, pero vamos a estrenar, una lámpara, el Santísimo, mucho más, mucho más grande, y morir, pero ya, ya, pues ahora traje, pues vamos a bendecirlo, y pues le damos gracias, y además, queda como un bonito recuerdo, de los 500 años, de los 500, de los 50 años, de los 50 años, queda aquí un gran recuerdo, para colgar con nosotros, de lo que hemos celebrado, esta lámpara del Santísimo, pues la pondremos luego, la luego la colgaremos, y ya lo pondremos, una chiquita rojita, sino que pondremos, una lámpara mucho, una bolita, ¿verdad? Está preciosa. Pues vamos a pedirle a Dios, que bendiga a los que han hecho este regal, pero vamos a pedirle a Dios, que bendiga a estos objetos, que los utilizaremos, para su gloria. El Señor esté con vosotros, y con tu espíritu, y la bendición de Dios, todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, que sienta sobre ti.